Compañeros, amigos televidentes, atención y es que este lunes habrá trabajo de mantenimiento en la planta potabilizadora de Mendoza, lo que causará afectaciones en el suministro en áreas como La Chorrera y también en el distrito de Arraiján. Estos trabajos iniciarán a las 5 de la mañana y se extenderán hasta las 9 de la noche. Por esto, la planta potabilizadora de Mendoza disminuirá su producción al 50% de su capacidad. Las labores buscan garantizar un servicio óptimo y continuo de los usuarios de Panamá Oeste. El suministro de agua potable se verá afectado en los corregimientos de Herrera, Barrio Colón, Barrio Balboa, Puerto Caimito, Playa Leona, El Coco y Guadalupe en el distrito de La Chorrera, así como en el corregimiento de Juan de Moste, Nejarosemena y Vista Alegre y Bacamonte en el distrito de Arraiján. Se tomarán todas las medidas para disminuir las afectaciones por este mantenimiento, atendiendo puntos sensitivos como centros educativos y hospitales de los distritos de La Chorrera y Arraiján, que se vean afectados esto a través de camiones cisternas. Así lo dio a conocer el IDAM, que ofrece disculpas por los inconvenientes y recomienda hacer los preparativos necesarios para evitar el desabastecimiento durante el tiempo, que duren los trabajos y se dé la recuperación del sistema. Así que reiteramos trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Mendoza este lunes en horario de 5 de la mañana a 9 de la noche, más de 12 horas que se estarán entonces realizando estos trabajos. Así que usted a tomar las debidas previsiones.